Ay, no, esta chatarra ya me tiene horta, ya no la quiero ver aquí. Ay, Dios mío, este hombre solo es gastar dinero con este carro, yo no sé qué le invierte a esto, si yo no le veo nada de bonito por ningún lado, ni el aire le sirve, ni los libros, nada. No entiendo cómo los hombres pueden comprar algo así. Ya no la quiero ver así, aquí, porque hace ver como que la casa mía estuviera viejita. No sé, un aspecto feo da. No me gusta, ay, Dios mío, cómo me deshago de esto yo. Qué bonito ese 22R que tienen ahí, papá. A ver si lo venderán, aunque no creo, porque estos carros, la mayoría de gente que los tiene, no los quiere vender. Tengo ganas de llegar hasta allá, el problema es que hayan perros, mami. Pero voy a llegar a acercarme por poquito, porque ahí está una muchacha afuera, y si hay perros, pues ella me los espanta. Cómo me deshago de esta cosa. Miren esto, esto pelado, no. Es que los hombres cuando tienen dinero no hayan en qué gastarlo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Oiga, fíjate que venía con miedo, ¿no tiene perros aquí en su casa? Sí, tengo, pero ¿qué se le ofrece? No, es que fíjate que iba pasando por allá y miré este carro, y pues la verdad es que a mí me gustan estos carros, y siempre estaba interesado en uno, pero no había encontrado, y le quería preguntar si no están interesados en venderlos, y su marido no me lo vendería. ¿Sí le gusta? Sí, la verdad sí me gusta, para trabajar, que estos carros son buenos para trabajar. Bueno, si le interesa yo se los vendo. ¿En serio? Sí. Ah, bueno, ¿y cómo cuánto estará pidiendo por él? Pues no sé qué tanto podrá valer esta cosa, pero pues deme unos 2.500. ¿2.500? Sí. Este, bueno, está bien, si usted quiere los 2.500, yo le doy los 2.500 y usted me da el título y listo. ¿De veras? Sí. Ah, bueno, trato de hecho. Sí, mire, aquí yo los andaba guardaditos, porque ya días ando buscando uno, no, mire que es que allá donde yo vivo hay café, y entonces estos carros son buenos para dar café y andaba buscando unos día a día. Ay, no, ¿por qué no apareció antes? Yo ya días quería venderlos. Este, déjeme, busco el título ahorita y ahorita vengo. Ah, ok. 2.500, ¿será que está malo o esta señora no sabe de carro? Pero la verdad que este es una ganga, papá, este carro mínimo vale unos 10.000 o 12.000 dólares. Pero bueno, yo no voy a hacer bulla ni que fuera tonto para decirle cuánto vale. Aquí tiene la llave y el título. Gracias. Váyase ahorita antes que venga mi marido, porque le quiero dar una sorpresa. Ah, no, no se preocupe, ahorita me voy. Bueno. Ay, por fin me deshago de esta cosa. Bueno, me voy a ir ahorita antes de que el marido venga y se retracte, y me devuelvan el dinero y me quiten el carro, porque la verdad es una ganga la que agarré, papá. Ay, ahí viene mi marido, ni sabe la sorpresa que le tengo. Mi amor, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Ah, cabrón, ¿cómo hiciste para mover el carro que aquí lo tenía yo? Me lo llevaste para la sombra. No, te tengo una sorpresa. Ajá, ¿qué pasó? Es que lo vinieron a comprar y yo lo vendí. ¿Qué? Sí. Ah. Pues, no lo ocupas, ¿no? Mi amor, estás, nada, estás bromeando, estás jugando conmigo. No, o sea, yo lo vendí porque vos no lo ocupas para nada, ni lo sacas de ese carro, solo estás invirtiendo y invirtiendo y yo no veo que lo usas. Dios mío, mi amor, ¿pero cómo me vas a vender el 22R realmente? Que da una planaseada vos. Si ese carro era el carro de mi vida, de mi sueño, papá. Yo estaba feliz que tenía un 22R 4x4, cuatro cilindros. Era una chatarra, una chatarra la que estaba ahí parqueada. Bueno, chatarra para vos, pero para mí no. Para mí era el carro más preferido que yo tengo. No fregues vos, no me das que lo vendiste. ¿Pero por cuánto lo vendiste? Por 2.500. ¿Qué? No hice un buen negocio. Dios, 1.500. No sé, con eso te puedes comprar otro carro mejor. ¿Cómo crees tú? Si ese carro no baja de 10.000 dólares, 12.000 dólares. ¿Cómo eso? Dios mío, mano, ¿y a quién se lo vendiste? Ah, pues ya no sé, un hombre entró ahí que le gustó el carro y pues yo vi la ganga y se lo vendí a él. Ay, Diosito lindo, no sé quién se lo inventó, señor. ¡Anda! ¡Vámonos! ¡No, ven, ven! ¡Chingado! ¡No les pego una plana hacia abajo! ¡Uy, a mano! ¡Mi carro! ¿Por qué?